Buenas tardes, bienvenidos a este 5 de abril de 2024 y empezamos el sexto programa de la sexta temporada de Ubuntu y otras hierbas. Tenemos aquí al equipo habitual en los últimos tiempos. Bienvenido, Marcos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y Lorenzo, ya te estás convirtiendo en habitual, ya te conseguimos parte del equipo médico habitual. Bienvenido otra vez. Hola, muchas gracias por la bienvenida y bueno, fantástico formar parte de esto. Sí, bueno, ya sabes que en este bar el licor de hierbas va a que vuela. Tenemos nuestra efeméride del programa, volvemos a las viejas costumbres, ya empezamos a recuperar no solo el programa porque no estábamos muertos, aunque lo pareciera, sino también nuestros formatos. Y el 5 de abril de 1924, Mark Anderson y Jim Clark fundaron Netscape Communications Corporation. A partir de ahí apareció Netscape, a partir de ahí vinieron nuestro Thunderbird, nuestro Firefox. Es una fecha muy importante y que merece ser recordada, como tenemos claro. Por favor, si alguna de las personas que nos está escuchando quisiera intervenir en directo, puede intervenir y enviar la pregunta a través de VAR, Ubuntu y otras hierbas para que la recojamos. A partir de ahí haremos lo que sea posible e intentaremos contestar. Empezamos, sexto programa de la sexta temporada y después del terremoto Telegram en Ubuntu hemos tenido dos terremotos, bueno, uno en Ubuntu y otro en Linux. Por un lado, quizá recordáis que en este programa se había hablado bastante mal de una cosa que eran los snaps y pues bueno, cada uno tenía su opinión, pero en general había un problema de que no caían bien. ¿Tú recuerdas las discusiones que teníamos, Marcos? Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, ojo, Snap o Flapac o... Ya me sé X, que no sea Dev, ¿vale? X o Z o eso lo dejamos para después, ¿de acuerdo? Lorenzo, no sé si en aquel momento tú todavía no estabas con nosotros, me parece, si no recuerdo mal, si me equivoco pues lo siento, pero bueno, no sé si nos habías escuchado en aquella época las discusiones que teníamos y cómo la comunidad se dividió entre las paqueterías estándar, estas paqueterías integradas que teóricamente mejoraban los resultados. No sé si recuerdas aquella etapa del mundillo. Sí, 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 vaya, tanto lo escuché por aquí como pues un poco estuve al tanto de todo lo que se comenta. Yo, si os sirve, para mí, cuantas más opciones, mejor. No le veo problema a nada. Recuerdo, sí, recuerdo en tu podcast que se habló también bastante a menudo del tema y con bastante profundidad, mucha más profundidad de la que se le dedico en otras partes. Pero bueno, resulta que desgraciadamente ha aparecido uno de los problemas que casi todo el mundo preveía. El código en Snap, el código en Flapac, el código en estos paquetes totalmente autocontenidos, es muy cómodo, es muy cómodo, te olvidabas de enlazar, te olvidabas de conectar cosas, todo estaba allí, todo tiraba, más o menos. Pero hemos tenido un pequeño incidente, creo que Marcos, que está más metido en este mundo, alguien se aprovechó de precisamente esa falta de verificación de Flapac para alguna cosita. ¿Te suena de algo, Marcos, lo que pudo pasar? Bueno, sí, pequeño incidente, no sé para quién, para el usuario que perdió medio millón de euros, fue un gran incidente. Pues lo que pasó, sí, lo que pasó con muy resumidas cuentas, es que se subió una aplicación fraudulenta y esa aplicación emulaba una cartera, una wallet de Bitcoin que es Exodus. Exodus es una cartera caliente de Bitcoin y subieron un programa que emulaba al principio todo y obviamente para meter tu wallet lo que hacías era meter tu clave privada de varias palabras y al meterla no hacía nada. ¿Qué hacía? Enviarlas por email y lo que pasaba es que te hackeaban la wallet y te quedabas sin tus bitcoins o lo que fuera. Es decir, que podríamos estar hablando de un ataque como podría hacerse a cualquier tipo de sistema operativo estándar de los cuales muchas veces nos hemos reído, ¿no, Lorenzo? El típico ataque de vacía, el típico, como lo que en el mundo informático se denomina error de capa 8, la del usuario, básicamente, ¿no? Pues sí, básicamente, pero bueno, es que esa es un poco la confianza que tenemos, quiero decir, al final estamos confiando en paquetes de terceros. Esto puede suceder con cualquier otro paquete también, aunque no vaya autocontenido o como quieras. Es la confianza que depositamos los usuarios del software libre o del open source, es así. Ahí, Lorenzo, has dicho algo muy interesante que es, ¿quién audita? ¿Quién audita las aplicaciones o los programas que usamos en nuestro Linux, vale? Y ahí sí que veo una gran diferencia entre DEP o RPM y el resto. ¿Por qué? Porque entrar como en el repositorio oficial de Ubuntu es muy complicado. Es una desgracia que sea tan complicado, pero al revés, también es un beneficio. Y yo, por mi experiencia de meter GUF en el repositorio oficial, telita. O sea, telita. Y hay gente que te está leyendo el código. Obviamente en Snap o Flatpak o ya me sé X. Yo soy el propio publicador, editor de la aplicación. Y nadie la va a auditar, con lo cual estamos instalando software que no sabemos lo que está haciendo. Si el autor es alguien refutado, por ejemplo, es la propia organización, yo qué sé, Mozilla. Pues Mozilla lo saca, pues hombre, es de fiar. Pero en este caso, por ejemplo, se hicieron pasar por una billetera que es la de Exodus. Y no eran Exodus, pero el icono, el nombre y todo lo demás es igual, porque estaba libre. Pero claro, ¿quién audita nuestras aplicaciones? Pues Dev o RPM se llevan la palma en seguridad en ese sentido. Precisamente aquí hay dos temas. Uno es el tema de esa auditoría, otro es el tema de la confianza. Precisamente venimos de un ecosistema más que razonablemente seguro, donde meter trampas de este tipo es complicado y estamos confiados. Pero creo que lo hablamos en el último programa. Quizá hemos caído en la trampa de la comodidad. Es muy cómodo no tener que hacer compilaciones. Es muy cómodo, sí, es muy cómodo. Bueno, si ahora mismo, ¿quién podría, aparte del usuario que perdió ese dinero, ahora mismo, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, esta empresa, bueno, es que ni siquiera tiene que ser una empresa este Exodus. O sea, ni siquiera tiene que, este dinero ha desaparecido. Adivina tú a esta altura dónde está. Pero vamos a suponer que hubiera detrás, ahora mismo no lo sé, que hubiera detrás una empresa, que hubiera detrás alguien que pudiera reclamar, que este propietario de estos bitcoins reclamara. ¿Qué tipo, a quién se podría buscar? Porque estamos detrás del típico engaño de pasar el mensaje falso. No es el mensaje de CEMSA en vez de FEXA. ¿Correcto, Marcos? Sí, para mí hay un claro responsable que en este caso es Canonical. Es decir, yo como usuario veo una aplicación en la tienda, la bajo y pienso que es esa, es un problema. Obviamente Canonical pues tendrá unas cláusulas en las que se quita esa responsabilidad. Y dirá, tú lo que instales, oye, de hecho es software libre a priori, bueno, y si es software libre, bueno, un SNAP, no sé si podría ser software libre o software privativo, no lo sé. Pero bueno, si es software libre ya sabemos que va con, que no se hace responsable nadie de nada si es que falla. Pero bueno, también incluso Mark, el fundador de Canonical, comentaba en un post de qué se podría hacer. Un tema interesante era identificar a los desarrolladores. Por ejemplo, pues con nuestro documento nacional de identidad. Pero bueno, seguramente muchos desarrolladores no quedrían. o también dices tú, ¿y qué se hace con esos datos? Si se los doy a Canonical, o sea, luego los borran o no, o qué pasa. Entonces, bueno. Es decir, que volvemos a entrar en la trampa de siempre. Queremos privacidad, si queremos privacidad nos arriesgamos a estas cosas, pero estamos confiando en que alguien va a auditar ese código. Es asumible, no lo sé. Vosotros a nivel de programación controláis y sabéis mucho más que yo, que Canonical, como has dicho, en ningún momento se haga responsable. Pero aquí ya se ha abierto un puntito que lo vamos a dejar un poquito en el aire, a menos que tengáis alguna idea. Porque no se me había ocurrido, pero la idea es interesante. Un Snap es software libre, seguro. Es decir, si está todo empaquetado por la persona y la persona encuentra más cómodo usar un material que no es libre, podemos tener un problema ahí, ¿no? Vamos a ver, Lorenzo, por ejemplo, si nos pusiéramos en ese punto, vamos a suponer, no sé cuánta parte de la comunidad está metida en bitcoins, no lo sé, pero es posible que esto pueda ser usado, a pesar de que es una estafa, como hay 50.000, precisamente como munición contra toda la comunidad y contra el software libre, por el hecho de que, precisamente, como ha sido seguro, en el momento que hemos tenido un fallo de este tipo, automáticamente se utiliza para cargar y decir que el sistema es inseguro, que tiene agujeros, de la misma manera que otros errores se ha hecho lo mismo. Pero ahora ya hablamos de una cantidad de dinero más que razonable metida en el proceso por una simple estafa. Acabaremos recibiendo los comentarios y las críticas, los usuarios del software libre. Hombre, eso no lo dudes. O sea, todos los que, o sea, todo el tiempo este que hemos estado difundiendo el software libre, todo este tiempo que hemos estado diciendo que es mejor que, pues, ahora van o se va a aprovechar para echárnoslo en cara. Eso no lo dudéis en ningún momento. Pero que lo echen en cara no quita nada. Quiero decir que, igual que aquí se ha producido esto, en la tienda de Android suceden cosas parecidas y en la tienda de Mac, de Macos o de iPhone o como se llame, también suceden cosas parecidas. O sea, no es algo ajeno o es algo exclusivo que haya pasado aquí. Es algo que es completamente generalizado. O sea, quiero decir, no es que sea que todo el mundo lo haga, sino que pasa en todos los sitios. Y no es que pase continuamente, sino que es algo puntual. Es igual que suceden otro tipo de atentados o de faltas o de, como lo queráis llamar. Son un porcentaje pequeño, pero que sucede. Y las posibilidades de que suceda en un mundo abierto, como es el mundo del software libre, pues, es exactamente las mismas probabilidades de que suceda en un entorno cerrado. No hay más. Lo que pasa es que en un entorno abierto hay más gente, pero ya está. O sea, quiero decir que al final el problema es el mismo. Sí, hay algo interesante. Que exactamente, con el mismo método, se hizo lo mismo en la tienda de Microsoft. En la tienda de Windows, se subió una aplicación no legítima de Ledger, que es una billetera fría, en este caso, no caliente, como la de Exodus. Y hacía exactamente lo mismo. Te pedía que metieses tu clave privada, compuesta por varias palabras, tu semilla, y esa defraudó 768.000 dólares. Entonces, incluso igual de ahí cogieron la idea. Pero a eso no se le ha hecho demasiada propaganda, precisamente. Qué curioso. Bueno, pues, en esencia de esto, pues, poco más podemos decir, porque en realidad es darle alas a... y magnificar un hecho que es una... no ha dejado de ser una estafa, como ha habido en otros muchos ambientes, como habrá en otros muchos ambientes, como tendremos más adelante en muchas otras cosas, y que, bueno, se le ha dado quizá más bombo por eso, pues, porque, como nos jactábamos de seguridad, pues, teníamos ahí ese fallo. Mala suerte. Me ha hecho mucha gracia que, precisamente, de la de Microsoft nadie había oído nada, o, como mínimo, no había sido tan ampliamente difundida. Pero hay otra cosa que está enlazada con la anterior, porque se ha hablado aquí de auditar, se ha hablado aquí de... y, precisamente, ese fallo es lo que siempre hemos defendido, como el punto fuerte del software libre. Y aquí pasamos ya al segundo tema del programa. El error CVE 2024-3094. De repente, un programador extremadamente nervioso, extremadamente obsesionado con los tiempos, hasta un nivel verdaderamente poco sano, la verdad. Suerte para nosotros, pero poco sano. descubre que una de las principales bibliotecas de compresión que utilizamos, que es el XZ, que se utiliza para el 90% del sistema, tranquilamente, está comprometida. Hay un agujero. Hay una puerta trasera que se ha metido ahí. El proceso ha sido un proceso de infiltración absolutamente lento. Esto no ha sido un accidente, un error. Es un plan a largo plazo. El historial, la historia empieza en el año 2021. Marcos, ¿nos puedes explicar un poquito la historia de todo este problema? ¿De qué es lo que ha pasado? Sí, te lo voy a resumir también mucho. Luego, si quieres, más diciendo paso a paso lo que pasó. Al final fue una obra magnífica de ingeniería. de intentar controlar un proyecto, que controlando ese proyecto, hackearía a todos los servidores SH del planeta. ¿Y cómo lo hizo? Pues cogió el proyecto adecuado, que estaba medio abandonado, y preguntó, voy a decir, oye, ¿puedo coger yo las riendas de este proyecto? Lo veo que está abandonado y puedo llevarlo yo, puedo mantenerlo. El que era el mantenedor, el creador de ese proyecto, se lo delegó y a partir de ahí empezó a hacer, a meter malguare, pero de cierta manera que no se notaba. Es decir, era un pequeño cambio y no aparentaba maldad en ese pequeño cambio, problemas o inseguridad. Y era un plan maestro. Sinceramente, como decías tú, desde el 2021 planificando esto. Y luego al final, gracias a un ingeniero de Microsoft, todo hay que decirlo, notó que haciendo pruebas, el SSH era medio segundo más lento. Y ese medio segundo empezó a investigar y dijo, ya aquí yo creo que hay una puerta trasera. Y ese código llegó a varias distribuciones. Eso lo dejaremos para después. Pero es increíble en este caso, es lo que decías tú, que se fue cocinado a fuego muy lento, muy bien hecho. Y la verdad es que nos hemos enterado del milagro. Y si no nos llegamos a enterar y esto entra hasta la cocina, todos los servidores SSH estarían comprometidos. Y nosotros sin enterarnos. Lorenzo, tenemos aquí a un genio del mal, ¿no? Bueno, pero genios del mal hay en todos los sitios. Quiero decir que al final estás expuesto a que esto suceda. Que hay una pequeña, un pequeño porcentaje de la población mundial que, bueno, pues que no tienen buena idea, que están siempre maquinando, bueno, siempre no, pero que de vez en cuando pues se les ocurre esto. Pero no única y exclusivamente aquí. Quiero decir que es transversal a cualquier a cualquier sistema operativo e incluso a cualquier otro otra circunstancia. Entonces, bueno, pues ha pasado aquí. Lo que yo me pregunto es cuánto tiempo has pasado desde que esto sale hasta que lo detectan. Precisamente por eso decía yo que este es una de las capacidades. O sea, primero y reconozco que es un sarcasmo, pero me hace gracia que precisamente un ingeniero de Microsoft sea el que lo encuentre. Un ingeniero de Microsoft obsesionado por medio segundo de conexión. No sabía que estaban acostumbrados a que los tiempos de reacción de su sistema fueran tan bien. Pero bueno, hace mucho que no trabajo con él, por tanto, mejor me callo en ese aspecto. Por otro lado, lo que estamos diciendo es cuánto tiempo ha estado esto. Pues evidentemente... Un mes. Un mes. No, un mes publicado ya. Un mes publicado, sí, eso sí, la parte de publicación sí, pero el tema está en que el problema no es eso. Quizá los tiempos son razonables en el sentido de respuesta, dado que estamos hablando de algo a un nivel bajísimo. El problema es cuántos, me quiero enfocar yo, es cuántos de estos potenciales agujeros y fallos hay en otros sistemas que precisamente como no pueden salir al público porque no va a una comunidad, sino que va a un servicio interno que reconoce el hueco cuando le conviene, están en activo. esto automáticamente lo que habrá generado Asumo en la comunidad es una crisis de paranoia lógicamente y una revisión absoluta a un nivel neurótico del código, pero en el software cerrado ¿cuántos de estos hay? No es ni la primera ni la segunda vez o no lo veis así. Sí, bueno, yo más que un fallo no es un fallo, es un ataque, ¿vale? O sea, realmente... Correcto, correcto. Sí, no es un fallo. Es algo intencionado con... Bueno, pues sabemos que Windows enviaba datos nada más que alase, por ejemplo, sin consentimiento de usuario y tal. En el software privativo, pues lo de siempre, si lo hay, no lo sabemos. Pero a eso me refiero. En ese sentido, esto se puede... A ver, teníamos una extensión masiva, recordad, este no va a ser el año de Linux en el escritorio, no vamos a repetir el chiste otra vez, tampoco lo va a ser, pero Linux hace mucho tiempo que ganó la batalla de los servidores. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, ahí estaba el riesgo y eso lo teníamos todos bastante claro, ¿no? El hecho de que todo el sistema Linux se extendiera automáticamente como has dicho tú Lorenzo, lo exponía a ataques y esos ataques aquí tenemos una muestra, correcta, más o menos lo podemos ver así. Sí, pero, a ver, esto es lo que tiene el desarrollo, como diría, colaborativo, que haya mucha gente, mejor dicho, que cualquiera, que cualquiera que quiera puede participar en un proyecto. esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas es que pues el desarrollo puede llegar mucho más lejos del que puede llegar en un momento determinado un desarrollo que haga una empresa privada. Son muchas más manos trabajando y lo que vengo diciendo más a lo largo de todo el programa, que esto tiene también la contrapartida de que en la población mundial pues hay gente que no tiene ningún, o sea, que tiene malas ideas. Si hay gente que tiene malas ideas y todo el mundo tiene la posibilidad de participar, pues que suceda esto es probable, hay una probabilidad, pero lo mismo sucede pues con cualquier otro entorno, o sea, es que es así. Adelante, Marco. Pero, pero Lorenzo, todos sabemos que no hay un trabajo colaborativo, que igual hay un usuario tú de tus aplicaciones y lo sabes, yo de las mías y lo sé, es decir, donde hay un trabajo colaborativo pues igual es en el kernel, que igual hay decenas o varios desarrolladores o en Mozilla o no sé en dónde más decir, pero incluso GIM estaban diciendo hace un par de años que no había, que solo había una persona que lo mantenía, que hacía lo que podía, sin cobrar. entonces, ese es otro problema, lo de de qué vivimos los que hacemos Ovalibre, ¿vale? Entonces, realmente, no hay un trabajo colaborativo y este proyecto de X, Z es un ejemplo perfecto, ¿por qué? Porque estaba medio abandonado, había un tío que simplemente lo mantenía respecto a fallos y llegó otro y dijo, oye, que lo quiero mantener y va, y dice, todo para ti, toma, hasta te le pongo un lazo de regalo, ¿por qué? Porque yo no gano nada, estoy trabajando aquí durante años, preocupándome de que funcionen distintas distribuciones, en distintas versiones, que si hay fallos, que si no, es, es al final un solo usuario, que nos queramos autoconvencer de que el software libre tenemos, ah, porque aquí viene gente y me hace un cómic y me resuelve no sé qué y yo lo reviso, yo, no, al final, lo sabes, al final los desarrolladores es igual libre, la mayoría de las veces es una sola persona que lleva su propio proyecto, ¿no? A ver, todo depende de los proyectos, por ejemplo, por decirte uno en el que últimamente, bueno, no es que esté colaborando en él, pero que sí que hago bastantes cosas, que es en Rust, en Rust no hay un solo no hay un solo desarrollador, hay muchos desarrolladores trabajando en eso y hay otras librerías que también hay muchos desarrolladores, otras cosas puntuales, pues no, pues otras cosas puntuales a lo mejor solamente hay uno y luego también está la parte esta de que de que somos muy caprichosos, que cuando surge un proyecto que tiene mucha visibilidad, todo el mundo quiere participar, ¿sabes? y cuando pues pasa como con XZ que es un proyecto que ya está tan consolidado, pues es un proyecto que se queda ahí de la mano y que, bueno, pues luego surge la posibilidad de que alguien entre. Yo lo veo un poco más así, ¿eh? Qué bonito que es apuntarse a la novedad de la foto y qué duro que es hacer mantenimiento sin que te vean. Sí, en el fondo estoy bastante de acuerdo contigo, Lorenzo, que el tema es ese y sí, que falta gente para mantenimiento. Eso lo sabemos todos, llevamos mucho tiempo diciéndolo. Vamos a hacer una cosa. Antes, Marcos, has comentado que hay varias distribuciones afectadas. ¿Te acuerdas qué distribuciones son? Sí, serían, a ver con los nombres que tienen cada una, porque tienen ahí Fedora 40, Fedora Raw Height, Kale Linux, curioso esta, porque bueno, es la distribución de los hackers, de la seguridad y está afectada. OpenSUSE Tumbleweed, OpenSUSE MicroOS y una de las más interesantes para mí de todas estas es Debian Testing, Debian Unstable y Debian Experimental. O sea, que han estado a punto de colapsar hasta la cocina, porque Kale, como has dicho tú, es la distribución usada, la reina de las distribuciones de seguridad, pruebas de penetración, ¿vale? Y casi, casi hay la base de Google. Sí, sí, de hecho, había llegado a la versión Daily de Ubuntu y la quitaban, o sea, en cuanto se supo se quitó en el acto, pero bueno, eso no había sido publicado todavía. Bueno, ¿queréis que hagamos para nuestros oyentes una especie de histórico de los hechos? Lo tenemos aquí puesto, vamos a decir, cada uno leemos una línea en plan, noticia, ¿qué das tú, Marc? Venga, empiezo yo, venga, pues en el 2021, venga, en el 2021 el urbario Kia T7S crea una cuenta en GitHub. El 6 de febrero del 2022, Kia T7S hace su primer cómita al repositorio de XZ en GitHub. El 28 de junio del 2023 se detecta un cambio potencialmente malicioso en la implementación de adición de Inflar CRC32 al repositorio LZMA. El 8 de junio del 23, del año 23, se abre una mesrequest en OSFood para agregar fuceo, no sé lo que es, a Leaf LZMA, lo cual resulta en cambios maliciosos ocultos. Si no lo tengo mal entendido, el fuceo es una especie de poner humo, ¿vale? De dispersar, hacer borroso las cosas, si no lo tengo mal entendido. El 16 de febrero del 2024, se añade un archivo malicioso Virtuhost M4 a OSFAD, con lo cual se empaquetan los siguientes lanzamientos. El 9 de marzo de 2024, se descubre que la versión 5.6.0 y 5.6.1 de XZ Lib LZMA, tiene un backdoor oculto encubierto. El 29 de marzo del 2024, hace nada, Andrés Freun, ingeniero de software principal de Microsoft, notifica a la comunidad de software libre sobre el descubrimiento de este backdoor. Y ese mismo día, se publica el error CV 2024 3094. Pero yo sigo creyendo que si esto hubiera sido una puerta trasera dentro del código de Windows 11 o dentro de la última versión, no sé cuál es, del sistema operativo de Mac, no nos hubiéramos enterado de nada. Es mi opinión. ¿Es eso, Lorenzo, o no? Sí, mira, precisamente antes, lo que pasa es que lo he quitado, estaba viendo una noticia de Mac, era de iPhone, que un Mac se distribuyó a 128 millones de dispositivos y Apple no dijo absolutamente nada. Para confirmar tu teoría. Lo que me sorprende un poco también es que se diera tanta importancia, porque yo estoy cansado, hombre, no de reportar bugs tan importantes como este, pero sí cuando reportas un fallo o un error, a veces es que no miran para ti en meses, incluso en años. Yo me acuerdo de, yo creo que tenía abierto para Nautilus en Lauspat y pasaron años y años y otro que lo hice ya en lugar de Lauspat, en Gildaf, creo que fue, y bueno, no fueron tan rápidos como en este, pero a veces yo creo que podría haber muchos bugs por ahí reportados y que a veces por falta de un mantenedor, por falta de tiempo o tal, pues que no hay esa premura. Bueno, igual si no lo hubiera descubierto un gran ingeniero pagado por Microsoft, igual no hubiera tenido tanto nombre, hubiera sido un fallo grave y se hubiera salido la noticia, pero igual no hubiera tenido tanta velocidad. Aparte, es ciertamente lógico, estamos hablando de algo que afecta a servidores y a un nivel bajísimo, es que la reacción ha de ser rápida porque si no todo el sistema está comprometido. Además, la importancia era 10 de 10. Yo para mí la importancia era 11 sobre 10. Pero bueno, sí, sí, la importancia máxima de este problema. Sí, pero lo que considero importante que es lo que ha dicho Lorenzo antes y es lo que está diciendo tú y es lo que estoy diciendo yo, en el fondo estamos diciendo lo mismo, es eso. Primero, se le ha dado, se ha reconocido la importancia hasta cierto, la comunidad le ha reconocido la importancia porque ha visto la amenaza que era y seguramente se le ha dado mucho bombo porque lo ha descubierto y lo ha descubierto y además de paranoico pero yo sigo sin fiarme de la amistad de Microsoft. Lo siento, yo no me lo creo. Pero yo tengo una pregunta, una pregunta, se me ocurre ahora. Los snaps arrancan tan lento por culpa de que tienen algo ahí escondido, un ataque o algo. Bueno, yo no me atrevo a decir nada. Bueno, en esencia creo que podemos estar de acuerdo, no sé si nuestros oyentes tienen alguna pregunta, no recuerdo haber visto ninguna, pero creo que podemos estar de acuerdo en que precisamente lo que ha permitido que ese ataque haya llegado casi casi hasta su final, que es precisamente esa comunidad en la cual todos damos ese margen de confianza, es precisamente lo que ha permitido que se ha encontrado y que se reaccione rápidamente. A mí reconozco que, a ver, sé la importancia de Fedora, puedo hacer los chistes que quiera, pero conozco la importancia de Fedora. Me ha sorprendido mucho Kali Linux. Me ha sorprendido mucho por eso, porque Kali hace precisamente gala el problema de que entre en Kali Linux no depende de Kali Linux, depende de los repositorios en los que se base cada distribución. Por ejemplo, los de Ubuntu se basan en Debian. Entonces, si Debian los mete en qué repositorio de Debian era en inestable, si no me equivoco. Ubuntu coge los repositorios inestables de Debian si entran, pues entraron. Es decir, Ubuntu no está auditando ni ninguna otra distribución está auditando esos repositorios. Normalmente tira todas de la madre que es Debian o de la madre que es Rehat y ya está. Si Rehat mete un paquete va a entrar a todas. La cuestión aquí no fue si entro en Kali o en Debian o en Ubuntu porque al final tienes la suerte o la mala suerte de cuando has sincronizado los repositorios en los que te basas. Por ejemplo, si los refrescas cada día pues te va a entrar si pasan dos días. Es decir, no es que a Kali se lo hayan metido sin que se dé la cuenta. Kali mete los repositorios y de hecho esto viene con el tema anterior de los snaps. Es decir, ¿quién audita esto? Y otra pregunta más. ¿Cuántos programas más habrá que hagan algo que no sabemos? Sí, por cierto, tenemos un comentario en el canal de Víctor HL asumo que al hilo de lo que hablábamos del mantenimiento dice que cuando argumentamos que ciertos canales youtubers citen la licencia de un programa GPL y permitimos que pide que que donen aunque sea pequeñas cantidades y le parece mucho esfuerzo que gratis va bien pero las traducciones dicen que las traducciones están mal hechas que son parciales y que todo el y que todo eso te lo están haciendo cuando el youtube en cuestión en el vídeo no se está hablando con un mac Sí, sí, Víctor creo que tiene razón es muy fácil quejarse y precisamente nos están demostrando esa gente que se está preocupando por la estética de todas formas es esa filosofía pensar que la filosofía de los Macs bueno en mi experiencia suele ser bastante suele ir por dos líneas una línea es el puro y duro lucimiento y la otra línea acostumbra ser el déjame en paz yo pago para hacer las cosas y no pensar entonces pues a ver es lo que he visto yo no quiere decir que sea eso es posible que sea otra cosa siempre he sido de los que ha defendido lo he dicho en voz alta en este programa muchas veces que los Macs son Linux capados si hay algún otro comentario pues bienvenido será Lorenzo ¿Tú crees Javier y Lorenzo el peligro de que este ataque hubiera llegado a todas las distribuciones que no nos hubiéramos enterado ahora igual dentro de cinco años y que los gobiernos que usen servidores con SSH les hackeen y hackeen todos nuestros datos institucionales o sea el peligro de esto es brotar nuestras tarjetas de crédito en Amazon en webs en las que pagamos o sea es increíble ¿Quieres decir como esos gobiernos que tienen todos sus datos en servidores de Google que como pagan están seguros ¿a eso te refieres? Sí algo así a ver yo es que 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 alguien pueda pensar que por ser privativo es más seguro pues bueno es un pensamiento como otro cualquiera pero no sé yo no lo veo un poco como hemos estado hablando hasta el momento son cuestiones que que dependen mucho de la persona de que un programador se le ocurra hacer una gamberrada por vete a saber qué cosa pues es que eso es muy complicado es muy complicado bueno yo personalmente creo que menos mal que se ha encontrado porque si no si ya si habíamos medio sobrevivido a la demonización si se nos aceptaba porque ahora mismo más o menos porque decían porque somos una parte de windows porque eso ya me lo he llegado a oír que a linux eso que hay dentro de windows que me lo he llegado a oír si llega a salir ese fallo llega a llegar hasta llega al final es claramente el objetivo porque esto lo hemos dicho es un plan a largo plazo a que ese objetivo el desastre hubiera sido mayúsculo al software libre no se recupera en años del golpe que vuelvo a decir el problema para mí es que eso también está existiendo por otro lado simplemente que no se informa y aquí como es una comunidad abierta se informa sí ojo que también los problemas o los engaños los ataques podrían venir por otro lado y lo hablo en experiencia personal ¿cuál es experiencia personal? pues yo creé Goof y creé una página web para Goof y bueno van pasando los años y actualmente Goof no genera dinero y yo estaba pagando un dominio que era goof.org y después de pagar no sé si cuántos pagué 10 años o 15 dije mira gasto que tengo aquí ¿para qué quiero realmente esta web? para nada y dejé de pagar el dominio pues si entras en goof.org ahora resulta que hay una web que es securelinus.com como conferencias de seguridad de linus y sé parte de una experiencia de seguridad en la que hay un montón de conferenciantes y asistentes del último año y mierdas varias es todo mentira y esto es otro timo he mirado y no veo por ahí que en algún sitio cobren o quieran cobrar dinero pero claramente están cogiendo la reputación de Goof para vender seguridad y esto es un jodido timo y bueno al final pasó porque yo he dejado de pagar un dominio ¿habrá quien caiga aquí? pues no lo sé Bueno aquí abriríamos un tema que afectaría sería el tema de los dominios el tema de los ladrones de dominios el tema de cómo negociar los dominios podría llegar incluso a la historia de los trolls de patentes es un temita que casi mejor lo dejamos para otro programa si queréis porque ahora mismo yo creo que se nos haría largo Lorenzo si tienes alguna cosa así que quieras comentar de lo que estábamos hablando Bueno yo solamente por llevarte un poco la contra no creo que no voy a sacar el tema de Microsoft que siempre está todo el mundo en contra de Microsoft y bien yo creo que últimamente están haciendo cosas bastante interesantes y creo que habría que quitarle un poco esa demonización que tiene por lo menos un poquito un poquito Bueno no digo que últimamente no hagan esas cosas pero podría ser simplemente que cambiara el representante y volviéramos a la época de Balmer yo precisamente como es una empresa lo que opinen los empleados no tiene importancia simplemente bueno tiene esa postura yo no me fío no pasa nada bueno pues si nos molesta compañeros ya iríamos cerrando hemos sacado el problema hemos explicado la historia hasta qué punto nos hemos salvado por la campana porque nos hemos salvado por la campana esta vez y yo soy de los que creo que nos hemos salvado porque precisamente es una comunidad abierta lo tenemos claro que estas dos historias y muchas más las van a usar en nuestra contra y las van a citar 50.000 veces ¿por qué? porque se conocen porque salen si no salen y no se hablan pues evidentemente no se nadie lo sabe y Javier ¿Quedría puntualizar sobre estas vulnerabilidades la importancia de actualizar los sistemas? por ejemplo yo conozco gente que no actualiza las aplicaciones de Android o no actualiza Android o no actualiza Windows no quiere que Windows se ponga actualizado durante media hora o bueno no sé la gente de Linux supongo que se actualice porque es menos intrusivo pero esa es la importancia de que actualicemos porque cuando actualizamos si hay un ataque como el de este paquete obviamente Cali Linux ya tiene este paquete porque tú en cuanto actualices Cali Linux te lo va a eliminar o te lo va le va a hacer un downgrade y vas a instalar la versión buena automáticamente entonces es muy muy importante que actualicemos ¿vale? y que si hay este fallo o hay otro cuando actualizamos los estamos solucionando si me abres este melón también es muy importante que cuando un órgano se apague se apague y no se hiberne para simular que arranca muy rápido que eso también estaría bien ¿verdad? porque entonces claro nunca actualiza pues si no tenéis ahora que veo que ya quieres cortar es que de las se me ha ocurrido antes pero no 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 he caído en preguntarlo porque de las distribuciones que habéis comentado no no estaba Arch Linux de las que de las que ha entrado alguna vulnerabilidad correcto tiene razón va a ver puede haber motivos es posible que los servidores sean básicamente o Red Hat o Debian y que Arch sea más de usuario privado no sé es una teoría es estable Arch yo lo tengo desde hace un año y no me refiero a la paquetería no así es decir o es Rolling o es Rolling es Rolling sí sí es Rolling es Rolling pero Thumberweed OpenSUSE también es una Rolling es la Rolling de OpenSUSE sí no sé a ver fue una lotería en la que tocó a algunas y no es para atacarlas por eso es simplemente pues eso no 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 ha sido más curiosidad que otra cosa no pero sí que a ver que vuelvo a decir que no me había dado cuenta que tienes razón no había caído en el tema pero bueno como teoría es eso en general cuando hablamos de servidores de Linux a Internet la mayoría son Red Hat o Debian igual es eso igual es por eso que no se preocuparon de meter ese paquete y adaptarlo para pero bueno es una teoría no lo sé si alguno de nuestros oyentes tiene alguna idea pues estamos aquí todavía pues yo creo que por hoy podríamos cerrar el directo me alegro mucho de haber podido grabar con vosotros me alegro mucho de nuestro público saludos a a todos quienes estáis es una lista francamente para mí para lo que yo he esperado sorprendentemente larga me alegro muchísimo estamos grabando había que grabar también había que grabar también entonces para los privilegiados que estén en directo en el canal de Ubuntu y otras hierbas de Telegram sí que está grabado sí sí que está grabado bueno como mínimo hay un pilotito rojo aquí arriba espero que esté grabado bueno pues si nos importa si estáis de acuerdo damos por cerrado el tema sí Marcos Florenzo sí yo creo que eso que al final queda pues la seguridad del sistema es bueno esta nos permite auditarlo el problema que yo veo es que gente tiene el tiempo las ganas la pasión el trabajo de para auditarlo pues sí y que al final la seguridad al final al final del todo siempre está en nuestras manos al final somos nosotros los que si actuamos con cabeza ya es más difícil luego pues bueno por otro lado me alegra tenemos un genio del mal tenemos un genio es un genio del mal pero es un genio bravo gracias bueno pues paso a dar la noticia del programa y es que de aquí a muy poco tiempo el 18 de mayo se va a hacer la fiesta de presentación de la Ubuntu 2404 la nueva la nueva LTS de Ubuntu esta se hace por el grupo de la comunidad de usuarios de Ubuntu en catalán se hace en Tárrega en el instituto Alfons Costa Freda normalmente estos actos siempre están centrados y basados en institutos en centros y en centros escolares porque suele ser también donde se mueve este mundo la verdad es una install party el 18 de mayo sábado a las 10 de la mañana la dirección nos la pasaremos después por el canal pero por si alguien la quiera apuntar es http www.ubuntu.cat barra festa festa nobla festa noble el nombre código es nobelnumbat al numbat es una especie de 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 criatura marsupial un cruce bueno uno de estos animalitos que gusta tanto en Ubuntu y que ahora pues se hará se hará famoso pues eso fiesta de presentación nuestro Ubuntu se pone de largo para su 24.04 nueva LTS seguramente haremos programa de este LTS ¿verdad Marcos? ¿ya tienes la máquina preparada para instalar? no todavía no todavía no me la aguantará mi me la aguantará mi mi trashware mi x61 viejo que ya va 22 yo sinceramente las últimas relays de Ubuntu mi hardware obviamente es trashware cada vez ranquetea más cada vez va peor y de hecho Ubuntu como tal no lo puedo usar no me va bien ¿tú tienes alguna máquina ahí para ver lo que pasa? no yo de hecho ahora he levantado tres servidores pero con la 22.04 o sea que no no si con la 24 normal todavía no está pues nada pues a ver qué pasa con la máquina con esa maquinita vieja que tengo yo por ahí cuando entre la 24 ya os lo diré si sale abriendo pero bueno igual a ver si es posible y nos podemos ver en Tárrega no sé cómo está el tema recordar www.ubuntu.cat barra festanopla festanoble escrito en catalán y la comunidad de usuarios de Ubuntu en catalán que aunque haya sufrido cierto desprestigio después de una buena época sigue en pie sigue activa y nos da este regalo para el 18 de mayo y muchísimas un minuto tenéis un minuto que tenemos un mensaje de Víctor HL y ya cerramos ¿sí? Sí, por supuesto Sí, sí Víctor HL que dice que el arranque de 24.04 ha mejorado la accesibilidad asumo que cuando hablamos de accesibilidad hablamos del tema de visualización para gente con problemas visuales ¿sí? ¿es correcto? ¿o hablamos de otra cosa? Bueno Sí, tengo entendido que sí sobre el tema Sí que es un problema que últimamente está muy tratado últimamente está muy tratado en muchos temas y se están haciendo bastantes análisis sobre ese tema precisamente sobre el tema de la gente que tiene problemas para acceder a una distribución normal y precisamente está muy bien hecho porque uno de los puntos que sale en estos análisis siempre es el mismo que una vez montado quizás sí que funciona bien pero la instalación está una persona con problemas visuales tiene muchísimos problemas para esa instalación Pues hasta aquí Esperemos que lo haya mejorado Sí Pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy esperemos que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás oyendo muchas gracias a los que habéis comentado muchísimas gracias por venir Lorenzo te hemos pillado un poco de aquella manera Muchas gracias por invitarme Y Marcos muchísimas gracias por estar aquí y seguimos en el siguiente programa a la primera que tengamos algo que decir Sí, sí por supuesto muchísimas gracias a todos los que están online escuchándonos a Víctor por las preguntas y información extra la verdad que es un nuevo formato que a mí sinceramente me gusta sí Pues muchísimas gracias a todos y hasta el siguiente programa Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!